Este podcast llega a usted por cortesía de la Confederación Patronal de la República Mexicana. www.coparmex.org.mx En los próximos años, México enfrentará varios retos. La desaceleración de la economía internacional, la urgencia de diseñar un proceso de innovación en los diferentes rubros de la actividad económica, la transformación demográfica en el país, que se refleja en un incremento del número de jóvenes, el deterioro financiero del sistema de pensiones y la falta de confianza de los agentes internacionales, que inhibe la inversión hacia las economías emergentes como la nuestra. La única solución contundente para nuestro país es mejorar su competitividad. No todo es malo en el escenario internacional. Se prevé una desaceleración de la economía china, que puede abrirle a México una ventana de oportunidad para incrementar su liderazgo en el escenario del comercio internacional. Además, el manejo financiero de los últimos gobiernos le ha brindado a nuestro país una estabilidad macroeconómica que es atractiva para inversionistas de todo el mundo, en contraste con países que enfrentan enormes desequilibrios fiscales. Ante este panorama, los próximos secretarios de Economía, Hacienda, Energía, Comunicaciones y Transportes, Turismo y Trabajo, que conforman el Gabinete Económico, deberán estar atentos a estos fenómenos y ser capaces de diseñar estrategias efectivas para que nuestro país crezca y se fortalezca frente al resto del mundo. Actualmente, el potencial económico de México no está reflejado en los diferentes índices de competitividad mundial. Desde el punto de vista del tamaño de nuestro mercado, somos la décimo segunda economía del mundo, pero ocupamos el lugar 53 en el índice de competitividad global del Foro Económico Mundial. Nuestra principal fortaleza es la estabilidad macroeconómica y nuestras principales debilidades como país son las rigideces de nuestro mercado laboral y la debilidad institucional que deriva en corrupción e inseguridad. Por estas razones, hemos insistido en la urgencia de una reforma laboral para que el Gabinete Económico del próximo Gobierno Federal enfrente de la mejor manera los retos que el mundo le impone a México aprovechando eficientemente las ventajas comparativas de nuestro país. Los requisitos básicos para tomar las riendas de una Secretaría de Estado son honestidad, vocación de servicio, compromiso con la transparencia y rendición de cuentas, capacidad y experiencia en la materia, formación sólida en lo académico y en lo práctico, en pocas palabras, México necesita un Gabinete de Patriotas. Especialmente en estos tiempos de conmemoración histórica y fiestas patrias, no debemos confundir nacionalismo con patriotismo. El nacionalismo, como alguna vez dijo Vargas Llosa, convierte en valor supremo el hecho fortuito del lugar de nacimiento. El patriotismo, en cambio, es la vocación indeclinable de querer transformar y mejorar el entorno donde se nace. Se trata sin duda de la forma más alta de agradecimiento con las instituciones que nos formaron. La solidez técnica del próximo Gabinete Económico es indispensable si queremos que México eleve su competitividad mundial mediante estrategias innovadoras y prácticas de buen gobierno. Capacidad técnica significa rigor teórico y empírico en el diseño de política pública, entendimiento integral de los retos que enfrenta México, conocimiento del orden económico en el mundo globalizado del siglo XXI, experiencia de gobierno y capacidad de interlocución con los diferentes sectores económicos y sociales. Es importante también que el equipo del nuevo gobierno federal tenga una conformación armónica de hombres y mujeres, de jóvenes y personas con experiencia, verdaderos demócratas en cualquier caso, que siempre estén dispuestos a escuchar y a trabajar de frente a la ciudadanía. El próximo gobierno y su gabinete tienen una gran responsabilidad histórica a actuar oportunamente para que México proyecte al mundo el verdadero potencial que tiene. Reciban un fuerte abrazo.